De esta manera vamos a avanzar con más en la revista porque vamos a darle la cordial bienvenida a nuestras invitadas de esta mañana de bueno, de quién se trata, de quiénes estamos hablando bueno, cumpliamos su palabra porque dijeron que este viernes iban a visitarnos para así ir mostrándoles todo lo que viene siendo las novedades propuestas para todos ustedes así que bueno, estamos hablando de la Asociación de Mujeres Empoderadas Resilientes en Pando marcando historia, por supuesto ¿Cómo están? Buenos días, Aidee, un gusto tenerte acá en la revista sobre todo también acá, Veronitza también Veronitza, acá la señora Leni y bueno, vienen a presentarnos sobre todo todos los trabajos que vienen realizando para que así un poquito el propósito, como había mencionado, la reactivación económica Sí, muy buenos días, muchas gracias por la cobertura, por la invitación y por el apoyo que nos brinda a la Organización de Mujeres Empoderadas de Pando hoy nos toca la promoción, ¿no? estamos promocionando los productos de diferentes emprendimientos hoy nos toca a la señora Leni con su emprendimiento de arte manual arte L y L y con la señora Veronitza, nuestra amiga asociada y con su emprendimiento de yogur los productos de yogur, ¿no? yogur es 100% amazónico, es acá en nuestro departamento a eso hay que destacar, importante que conozcan, nada de que trajeron acá de nuestro país vecino de Brasil de Santa Cruz, de Gochava no, 100% pandino así que bueno, ¿cómo estás Veronitza? también es un gusto tenerte acá en la revista por favor, bueno, súper contentos de ir siempre avanzando con emprendimientos nuevos que eso genera sobre todo tanto empleo como también reactivación económica buenos días claro que sí, buenos días buenos días a toda la teleaudiencia agradecerle por la invitación a través de este medio nosotros podemos así llegar más a la población ya como tienen conocimiento nosotros elaboramos estos productos de yogur fruit son elaborados aquí en nuestra ciudad siempre nosotros tratando de mantener la calidad para todos los consumidores en este caso nosotros tenemos un puesto ahí en el Parque Piñata invitamos a toda la población para que se nos hagan presentes vayan a consumir lo nuestro tenemos yogures por vasos con frutas también tenemos los yogures están a promoción porque nosotros lo damos a 25 y ahora están a promoción a 22 bolivianos el de 2 litros estos estaban a 15 como ahora lo tenemos a 13 bolivianos o sea nosotros somos una organización que siempre tratamos de estar al alcance del bolsillo de la ciudadanía entonces invitamos a consumir lo nuestro son productos como ven este es de azaí este es de la fruta guayaba que es de aquí de la región como también el maracuyá tenemos bastante como le digo variedades de 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 marcas de la fruta tenemos copo azul tenemos sinini que es una fruta muy muy rica y también sabemos que es una fruta para para la salud entonces invitamos a la población que puedan hacer hacerse presente también en las ferias que nosotros venimos realizando a través de nuestra presidenta siempre ella tratando de que nosotros podamos hacer las ferias y así nosotros podamos también mantener un movimiento económico en la ciudad tanto para nosotros como también para la ciudadanía exactamente yo les vengo comentando también les quiero comentarte hablando ya del yogur doña Berenica el día que se ocurrió esto que la feria verdad yo estuve presente ahí yo dije wow interesante porque no como que no tenemos esa costumbre de consumir lo nuestro o de repente las personas piensan como es de acá pues tal vez no es de calidad te cuento Camila y que yo lo probé y está delicioso tal y como lo estoy mencionando verdad aquí doña Berenica me gustó un poquito estábamos ahí con Sebas está muy pero muy riquísimo y bueno como ya lo viene diciendo apoyar lo nuestro apoyar que las personas invitar a que las personas puedan consumir este producto de nosotros propio de la región muy bien algo importante por favor y bueno no estamos ahí solamente hay diferentes acá eso se para eso se caracteriza la actividad de la asociación de mujeres empoderadas resilientes en Pando es que se trata que siempre va innovando sobre todo que cada vez va también acogiendo nuevas mujeres que van siendo empoderadas pero por eso le vamos a dar la cordial bienvenida a la señora Leni que viene haciendo también los diferentes trabajos de manualidades artes y manualidades ¿cómo está doña Leni? buenos días un gusto tenerla acá en la revista buenos días gracias por la oportunidad que me brindan y agradecerla aquí a nuestra presidenta por la gentileza que tuvo de bueno llamarme a mí personalmente y hacerme partícipe de esta oportunidad muy bien ¿no puede por favor Selena ahí está el saludito de doña Leni si le puedes por favor ayudar de esta manera pues mostrando todo lo que no ha traído en esta mañana la revista El Despertar queremos conocer por favor ahí vemos nos voy a explicar todos los trabajos que hago es sobre bueno todo es manualidad hago trabajos en barbante hago reciclaje de la cáscara del maíz estos cursos yo pasé en Cebraj en Río Branco cuando fui invitada por esas oportunidades este me parece bastante interesante por favor quiero que vean quiero que vean este muñequito o bueno es una es una chinita no es su pareja a su pareja a ver por favor bastante interesante esto es hecho de de chala de maíz de chala de maíz cuando sacamos la chala del maíz verde entonces ahí aprovechamos porque una vez se seca hay que remojarla y ya tiene otro proceso en cambio si lo aprovechamos en cuanto el maíz está verde se lo puede hacer y se lo amolda se reseca tiene una facilidad y los tintes que se le da es con pintura vegetal solamente que anoche porque como cuando yo comencé la microempresa era con la macarena y ahora es artesanías amazónicas él y él entonces por eso le hice que le pase acrílic pero ya es otro tinte es tinte natural y bonito exactamente acá por favor vemos también los tejidos a mano y bueno hazlo que tan tan lindura y los zapatitos para los bebés esto solo lo hago pero por encargo a pedidos esos son a pedidos ay que lindo por favor las barriguitas 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 ya los barriguitas y estos también yo los hago en mi casa ahí los dejo todo ahí ¿cuántos salen? a 20 barriguitas no necesitamos ahora eso exactamente tanto que necesitamos por la calor así que tengo los agarradores de heladeras hechos en barbante ya con sus frutitas coladas bien estos de aquí son fundas de estos son paradigmas de agua exacto hechos a barbante y estos otros reciclando los retazos todo hecho a mano exacto esto de aquí es un un juego de 10 piezas tienen todo lo que es electrodomésticos hay de 10 y hay de 5 piezas ¿cuánto sale uno de ellos? hay de hay de 230 hay de 300 de diferentes pesos y de 120 ah ya muy bien super accesible algo importante bueno señora Leni queremos conocer qué tiempo a ver cuánto tiempo le ha costado poder aprender a realizar todos estos trabajos de artes y humanidades yo esto lo aprendí desde la escuela padilla cuando estaba en mis primeros días de timino con mi abuelita después ya me puse solamente me dediqué a costurar era modista costuraba costuraba después ya bueno me cansé y ya solo me dediqué hace unos 30 años ya solamente a esto hacer lo que me gusta 30 años ya profesional porque la última 30 años me dedico solamente a esto ya muy bien digo porque igual recuerdo siempre hay una historia porque igual todo esto me enseñaba mi abuelita sin más alcance siempre ahí ella hacía tejerima así hacer los diferentes puntos y bueno me hace recuerdo mucho los retazos retazos también ¿cómo es? ¿me mencionaba? retazos los retazos esto bueno los brasileros le dicen fuchico fuchico ahí está esto es muy creativo muy bien por favor que nos puedas comentar algo todos estos trabajos que vienes realizando sobre todo en equipo como asociación están ahorita en promociones también para que la población pueda conocer y puedan acceder sí hay productos hay diversos productos en promoción y siempre cuando salimos a la feria también es la promoción ¿no? en la feria sí hay los precios de feria muy bien algo importante también Aidee han también afiliado a una nueva persona también sí afiliamos a la señora que tiene los productos de vinos artesanal es una nueva afiliada que la vamos a presentar en nuestra última actividad que vamos a tener el día domingo en una confraternización en Playa Bahía ahí la vamos a presentar a la señora eso que haría entonces este domingo este domingo entonces por favor Aidee como líder de esta asociación pueda hacer la invitación correspondiente para que así estén presentes y puedan degustar algo riquísimo que viene siendo el mejor vino sobre todo Campiñas Chapacas sí no la puede invitar porque es confraternización de nosotros no más ahí la voy a presentar a la señora a todas las afiliadas socias afiliadas sorpresa sí sorpresa sí un saludo para doña Elba ¿verdad? sí a la señora Elba un saludo pero es una sorpresa es sorpresa pues sí y bueno entonces la invitación correspondiente se estaría realizando entonces esta ¿esto es confraternización o una feria que se realiza no, no, no es una confraternización ya que no no tuvimos la confraternización el día de la amistad porque la pasamos en la feria ¿no? trabajando entonces bueno planificamos ya estaba planificada esta confraternización este 21 de agosto que va a ser ahora el 22 el día domingo y con eso acabamos las actividades correspondientes al mes de agosto ah, muy bien perfecto entonces y se va planificando se va mejorando también para el mes de septiembre sí, ya tenemos planificado y justamente va a ser el lanzamiento de los vinos artesanales en nuestra próxima feria de septiembre ahí está vinos artesanales vamos a estar esperando igual a nosotros aquí muy bien entonces por favor Benoritza se puede hacer también la invitación por favor un mensaje importante porque vemos a mí me encanta bastante como estaba mencionando Selena tiene un sabor riquísimo único que bueno no es igual a que a veces acostumbramos a tomar estos yogur son 100% naturales también por qué no de los frutos amazónicos en nuestro departamento así que por favor Benoritza hay un mensaje para hacer llegar a toda la población de esta manera eso es lo que nosotros queremos llegar consumir lo nuestro sí claro que sí bueno ya lo había mencionado aprovechando también aquí tu canal queremos quiero no sé obsequiar con las primeras llamadas obsequiar dos yogures de un litro a una persona que quiera que se dé la primera el mensaje o la llamada lo que ya ahí está rápido la primera persona que mande un mensajito así una fotografía que está viendo la revista excelente igual la señora Lenny va claro que sí la señora Lenny va a obsequiar para los televidentes que están viendo en estos momentos ¿cuál va a ser? quiero darle un forro de bimbo de agua qué lindo qué hermoso qué bonito qué bonito por favor mostralo también wow es así algo delicadito es algo así súper delicadito así que bueno vamos a mencionar el número telefónico por favor el número oficial de Unitel Pando 7710 5000 pueden ir una vez por favor sacar una fotografía que están viendo en la revista y de esta manera la primera persona se llevará este premio muy bien perfecto ahí está entonces usted atentísimo ya puede mandar su mensaje vamos a ver el primer mensaje se va a poder llevar tanto este riposo algo antes para culminar esta entrevista Selena por favor y es conocimiento de que como asociación de mujeres empoderadas resilientes en Pando estuvieron haciendo una importante actividad tanto también llegando internacionalmente estamos hablando de Perú sí sí estamos muy feliz y muy agradecida con la invitación que nos hizo la Universidad Amazónica de Pando hemos estado en la firma del convenio para la apertura del paso fronterizo Bolivia-Perú ha sido un orgullo para nosotros estar presente en esa gran actividad histórica para nuestro departamento Pando qué bueno qué bueno Camelia estoy viendo que estás ahí viendo el celular a ver ya tenemos personitas pendientes así es por favor si nos pueden presentar ahí mostrar en pantalla la persona que ha mandado la fotografía diciendo está viendo la revista y su nombre por favor y de esta manera se va a llevar inmediatamente este combo ahí un fuego de un forro de agua y ahí está dos botellitas de yogur muy bien contestamos el primer mensaje Camila no es el mensaje hemos quedado en el mensaje exacto por favor ahí está la fotografía efectivamente estamos ahí está la fotografía ahí está Camila ¿qué va a ser va a ser el primer mensaje para los yogur segundo mensaje para el forro o ambos no cómo quedamos el segundo mensaje para el forro el primer mensaje rapidísimo rapidísimo a ver el primer mensaje ha sido de los yogures y el segundo mensaje se va a ir para el forrito de vedero de agua así que por favor estamos recibiendo entonces la segunda fotografía ahí está conocemos entonces la ganadora Elizabeth García muchísimas felicidades ha sido la ganadora de lo que viene siendo los yogures correcto y bueno vamos a ver por favor para lo que viene siendo el forro de vedero de agua rápidamente por favor la siguiente fotografía y el nombre de la ganadora o ganador muy bien ok vamos a ir conociendo por favor en estos momentos mientras tanto ahí está la fotografía de la segunda persona que se ha ganado vamos a ver cuál es su nombre de la segunda persona ganadora en esta mañana rápidamente invitamos por favor a que mande su nombrecito entonces de esta manera es el segundo ganador de esta mañana bueno de esta manera bueno le agradecemos entonces a ambas de verdad por su tiempo de habernos visitado en esta mañana en la revista siempre haciéndonos conocer sus actividades ahí está Elizabeth Cusi dice oh no sé parece que es conocida porque ahí vemos ahí detrás de cámaras que están ahí riendo muy bien ahí está Elizabeth Noemí Cusi dice perfecto muy bien muchísimas felicidades ha sido la ganadora bueno de esta manera Aidee de verdad Veronitza Doña Leni muchísimas gracias de verdad muchísimas felicidades sobre todo en este emprendimiento que ustedes están realizando y haciendo llegar a todo el departamento las agradecidas somos nosotros por la cobertura y la invitación el apoyo que tienen con nuestra organización Mujeres Empoderadas Resilientes de Pano y algo que destacar no solamente a nivel departamental ha llegado internacionalmente así que eso por favor hay que valorar bastante bueno de esta manera nosotros Elena vamos a hacer una brevísima pausa porque regresar tenemos mucha novedad acá en la revista no se vayan no se vayan